El licenciado Ricardo Sandoval, que es su padrino, su mejor amigo desde la época de Fidel Herrera, le dijo que nos metieran en una lista negra que le van a entregar al próximo gobernador, que es donde no nos quieren pagar para dejarnos a nosotros con un problema que nosotros no tenemos. Nosotros, nuestra única responsabilidad es sacar toda la mensajería y la paquetería de Césped para entregarla a la dirección que ellos... En septiembre que se venció el primer contrarrecibo, me dijo que ese día o al otro día me pagaba y así me ha traído. Ustedes pueden ir al área de recursos financieros, que él es el subdirector, él es el encargado de pagar, y van a ver cuántos proveedores hay que nos tienen desde las 9 de la mañana hasta las 9 o 10 de la noche para decirnos que vuelvan a venir mañana y ya te vamos a pagar, y ya te vamos a pagar. Exactamente 359,362 pesos con 20 centavos.